¿Dónde nos quedamos? Estas canisteres son muy vulnerables, voy a tener que mover lentamente, estén muy cuidadosos. Señor, te deseo reconsiderar el evacuamiento ahora. Si estás en ese golpe, vas a morir. No hay otro camino, Alfred. Siempre hay un camino, por favor. Tranquilo, Alfred. No tengo todo bajo control. Perdón. ¿Qué pedo? Sí, sí, pues. No hay otro camino. ¿Qué estás haciendo? Es demasiado tarde. No puedes parar. Sé. No intento parar, pero puedo reducir el rato de la luz. ¿Y qué te va a pasar? No importa. ¡Cállate, Alfred! Necesitamos el camino. Ok. Ok. Lo siento, Alfred. Vamos a ver. Despacito, con calma. Así es, con cuidado. Oh...! Neutralizando agentes de garras. El riesgo de reducirse a 25%. ¿Donde está ella, Alfred? No tengo idea. Ya es mi culpa que la llevaron. Tengo que hacer lo correcto fuck no manches y luego haciendo esto lento despacito solo un poco más nomás la puntita tranquilos ahí está listo no 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 aquí gente ¿Qué pasa? Estoy monitoreo ese vehículo. No hay tiempo. Estoy dejando de que te quede. Es lo que me enseñaste. Haz lo correcto. Es todo lo que importa. Mastro Bruce, estoy para ti. Debes salir de ahí. Si esto es sobre la señora Gordon, no puedes culpar a ti por lo que sucedió. Salve a ti antes de que sea tarde. ¡Gracias! ¡F***! ¿Qué pedo? ¡Ah, chinga! ¡Listo! ¡Por favor! ¡No, Bad Bad no mueras! Solo una más. ¡Ay, cabrón! ¡Si me saco un pedote! ¡Jejeje! ¿Qué pedo que hace el Joker aquí? ¿Qué pedo que hace el Joker aquí? No... ¿Qué pedo que con el Joker aquí está? ¡Muchas gracias! ¡No! 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 Se robó mi voz a este puto The Flying Raisins What the hell is this place? 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 What? What? A Joker wannabe? What the hell is this place? 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 I know. We tracked it all down. We missed some. How? No. Hospital errors. Transfusions that went unrecorded. Five people were affected. Untreated. The blood's gestated too long. It's altering them. They're becoming... Joker. My god. It's a form of Kreutzfeldt-Jakob disease. But mutated beyond anything on medical record. What about that one? He doesn't look like the others. Henry Adams. He's been infected the longest. It's the worst. Immune to Joker's blood. I've got Robin running tests to find out why. One thing's for certain. Henry's the key to all this. What cooperated? I've done everything you asked. You said it would only take a few days. You can't hold him here against his will. We're close, Jim. We can't let him go until we save the others. Wait. You said five. I only count four. There's one missing. You'll be here soon. What? Can you hear me, Bruce? Oh, don't act all surprised, bats. You knew this was going to happen sooner or later. Knee stuck deep inside you. Together. We're going to give this city what it deserves. A new Batman. A better Batman. A darker more... Well, we can come back to this later. First, we need to agree on some priorities. Sure, you've saved this city by reducing the blast, but Ace Chemicals is still about to explode. You need to start looking out for yourself. After all, you're brooding for two now. Oh, fuck. What the fuck? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lasic! ¡Tengo que ir. ¡Batman es aquí! ¿Qué pasa? ¡Jim! ¡Vamos, estás me asustando! ¡Es Barbara! ¡Era fue llevada! ¡No, no, no! ¡Era hablé con ella! ¡Era dijo que se salió! ¡Era dejó horas atrás! ¡Sinhala, nos vamos a volver! ¡Sinhala, nos vamos a volver! ¡Quién es? ¿Quién tiene mi pequeña chica? ¡Scaredero! ¡Era llevaron a la torre de la torre de la torre! ¡Claro, nos vamos a ir! ¡Era podría haber una clave! ¡Algo que nos llevará a la otra! ¡Soy a seguir! ¡Estoy en contacto! ¡Vamos a decirle que te vas a volver a algún punto! ¡Era es! ¡Y lo genial es que yo estaré ahí cuando te lo haré! ¡Jim! ¡Tengo que quedarse enfocado! ¡Es peligroso allá allá! ¡Drive slow y me déjame con cualquier problema! ¡Por qué me dejó esto suceder! ¡No hay manera que podrías predicar esto, Jim! ¡Es mi trabajo predicarlo como un policía y un padre! ¡A toda la cosa ha ido a mi mirada! ¡No hay manera que podrías variar! Comisioner Gordon, he saved it. Priority is to apprehend the Comisioner. I want him alive. Let nothing stand in your way. Fire, fire. These cars ain't built for this. I can't keep the lost grab. All right. You got him. One more left, man. Take this bastard out. Son of a bitch. Come on, take me out. Come on, mate. Come on. That's it. That's the last of them. We're clear. It's too dangerous, Jim. Get in the Batmobile. I'll take us to the clock tower. Enelty. Get us there in one piece, Batman. We're running out of time. Walker. Sir, before you head to the clock tower, I thought you may like to hear the analysis of the Arkham Knights forces you requested. What have you got, Alfred? I've sent the Batcomputer to analyze militia presence across the three islands, and provide you with a real-time representation of the occupation strength in each zone. As you can see, Miaghani Island is heavily occupied, with a substantial drone ground force controlling the roads. Founders Island is the militia stronghold, protected by long-range radars and a missile launcher. I'd recommend keeping the Batmobile away from there for the time being. The remaining drone forces on Bleak Island have been redeployed to protect the clock tower, so expect significant resistance. Thanks, Alfred. I'm heading there now. Sergeant. Yes, sir? The extractions was down. Take control of the clock tower drones. He's coming. Switching to manual control. I'll stop him, sir. Oh, crap. He's coming after us. Get out. Go! It's gone, Darth Maid. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Jim, the clock tower is surrounded. I'll open the area. Let you know when it's safe to head inside. You're losing drone, Sergeant. The movement on that thing is... It's difficult to get a lock. Lost the Rattler. I don't see five drones online. He's using high-caliber rounds. Titanium tipped? Maybe he touched the carbide. Whatever it is, it's ripping us to shreds. Stop him! Drone feet on mine. Get back! Get back! We lost the drone unit in the cauldron! There are militia troops all over the clock tower, Jerry. You'll be safe in the Batmobile. I'll let you know when the area is secure. I'm not just sitting here while you go after those bastards. Yes, you are, Jim. Barbara wouldn't want her to get yourself killed. I'll be in touch the minute I'm done. The second. Lock tower unit! Batmobile knows we have his ally and he's coming for you. Hold him off. You can do this, Ben. I'm gonna tell you how. See that? He tore from the armor! What is that thing? Car? Tank? Inspector Batts inside? If he is, there's no way he's getting out. Perfect mailed already! He's gonna be sneaking up on us right now! I'm going nowhere until we take out this breaking bat tank. The man was in there, don't you think he fired back? It's a decoy, man, I'm telling you! It's not safe to enter without taking out the militia troops on the roof of the clock tower. He's coming for us! Quit complaining and keep a lookout. God, where is he? I mean, nothing here. We'll be fine if we keep it tight and work together! We're wasting our time! The man's not going to show! The boss says he'll be looking for that important chick. We've got tanks patrolling the area. No way he'll get through that. Ah, no, man. It's my back! He's in the construction truck! 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 I've got away using some sort of smoke! I bet you were invited to this lavish do. Yes, yes. Let's see. It's too quiet. Report! I don't see him. Is he freaking cloaked? Okay, just hold it together. We can do this! Fuck. Ah, well, it's in August. I don't know where I am. Is he gone? I think he's gone. He's just waiting for another opening. Don't give it to him. You hear that? We know how you fight, Batman! Back off! What's that? I'm sure I saw something! What? Far in! Where are you? Construction site, let's clear! Alright, we're together! Don't let the bastard get us! ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos dos puntotes. Tenemos dos puntotes. ¿No? No. No, mamá. No. 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 Sorry. No. 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 It's funny cards here, ¡No, Jim! Lo siento, Jim. ¡Fuck! ¿Estás aquí? ¡Fuck! Creo que eso funcionó bastante bien, considerando... Claro que no les diría, pero... ...por eso es tan liberador que yo... ¡Sos tienes mucho que esperarte, Vass! ¿Qué pasa? Concentrate. I need to find who took Barbara and how. I need to find out who took Barbara and how they're transporting her. I need to confirm which curry took her in. There. That's the vehicle they took Barbara away in. Those tires are Amartek D-60s. I can program the Batmobile to track their unique tread pattern. It'll lead me right to them. Now that I think about it, how did Scarecrow know to go after your IT department? I mean, I had no idea she worked for you when I shot her. I just got lucky. Lockdown clock tower. Authorization. Batman. Oh, if I'd only had a video camera fight in West Barbara. Poor old Jimbo had to make do with a slideshow. Okay. We're going to have to. Let's go. All right. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Suscríbete al canal! Está arriba Está arriba No veo nada Ah, ahí está No Está mal Hmm... A ver Segundo... A ver... 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ah. You think that's it, Dark Knight? I've got this whole city wire to blow. Try and disarm the explosives, and you'll face even more of my drones. You see, I've waited years. No one is taking this from me. Look at a charred crater if they try. Sir, that warning was broadcast publicly. I suspect the Arkham Knight wishes to discourage outside intervention. You see what that thing does to cause? I ain't staying to find out. Run, go, go! Alfred, the Arkham Knight's trail leads into Miyagani Island. Lower the mercy bridge. I-I can't, sir. We're locked out. The militia must have hardwired into the transport control system. Find me their access point. Right. Tracing the network traffic, it seems to have all been rerouted to Grand Avenue Station. Then that's where they'll be. I'll proceed on foot and take over their access point. I'll contact you when you're able to lower the bridge. Be careful, sir. The Arkham Knight Island is rife with militia drones and troops. Fuck, todavía no quiero pasar a otra isla. This is Falcon, boss. Militia drones spotted in Grand Avenue. Patrol for maintenance. Over. The Arkham Knight, we control the bridges. The Arkham Knight can and will adapt. Stay alert. Watch the skies. The Arkham Knight, we control the bridges. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos hemos perdido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Same aquí! ¡Ok! ¡No te fallas de dormir! ¡Está aquí en algún lugar! ¿Dónde está él? ¡Está como un ghost! Sí, un maldito angrión ghost. Pero yo apenas me maté a un amigo. ¡No es nuestra culpa! ¡Estamos aquí! ¡Same tranquilo! ¡Nos vamos a matar! ¡Same tranquilo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Por graciosito ¡Suscríbete al canal! 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 Es una variedad de cat burguesa. Estoy muy bien en eso. ¿Recuerdas? No todos nos camionan en las paredes en la noche porque queremos ayudar a las personas. Eres un gran caballero. Ahora, ¿dónde está mi llave? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hijo de la chingada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 i got him i've lost the drone the bomb's payload is exposed i can use the power wrench to trigger a controlled explosion congratulations sir, bomb destroyed keep pushing now i just pull the trigger on this place what do you see when perched on high? craze it no longer fears you a dead city that heralds your own demise the arkham knight's vehicle swerved and crashed up ahead the car is empty the arkham knight must have taken oracle and moved on i should examine the vehicle more closely the car veered off an empty road fly looks like the driver wasn't wearing his seatbelt i should find the body look at the car i'll see you hey i want to move on en la parte derecha de la cara de la cabeza. Oracle debería haber estado en la habitación de la pasada y causó el accidente. ¡Claro! Debería revisar la zona donde estaba. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te voy a... ¡Pum! La puerta se cerró durante el accidente. Si puedo encontrar donde llegue a la habitación, puedo determinar exactamente lo que sucedió. ¡Ah! ¡Ah! La puerta se cerró desde las higas. La puerta debe haber abierto antes de la caja. Oracle se salió. ¡Ahora! ¡Tengo que examinar la reconstrucción! ¡Pinpare! ¿Dónde se cayó? La puerta se salió ya vayamos. ¡Suscríbete al accidente! ¡Ahora! Oracle se paró aquí. Alguien tomó una foto a ella. Debo analizar el punto de impacto por la evidencia de balística. El calibrado de la arma es un combate para el arma del Arkham Knight. La trayectoria y el impacto de la velocidad se apuntan a un shooter que se apuntan a su altura. En este rango no podría haber perdido. Un disparo. Un disparo. Un disparo. Oracle sabía que no pudiera escapar. Pero ella causó este cajón por una razón. Debería haber dejado una clave mientras salió. Debería haber dejado una cinta. Una cinta. Debería haber dejado una cinta. En este punto va a dar la cinta. Donde hay otra cinta. Seguro que en el interior. Debería haber dejado una cinta. El otro tipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué sinapsis? ¿Cuál está más cerca? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has visto como un maniaco antes? ¡Firefly! Parece que Scarecrow ha hecho todo el mundo saber que Gotham estaría sin defensa hoy. ¡He es peligroso Alfred! Cuidado por más de fuego. Nicolas... ¡Fil secé... ¡Gretad del Pinto! The Milicia has deployed one of the devices near Grand Avenue ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Sir, I've captured Ezreal's performance. Good work, Alfred. Run the usual physiological tests. Then am I to understand you are considering him as your successor? None of us know what will happen after tonight. I'll be in touch. The bad creature is still at large on Miyagani Island. I'm going to hunt it down and take a blood sample. Determine who or what it is. Ah, sorry man. I gotta link up with Harvey's crew. We got plans. Okay. Three in. Falcon Border Control. Hostage situation near Grand Avenue Station, over. ¡Suscríbete! 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 —Suscríbete! —Ah, ¿no lo tengo que alcanzar? ¡Suscríbete al canal! 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 Está malo ¡No! ¿Por qué? ¡Ah! Si frené ¡No! 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 ¿Qué es la mierda güey? ¡Suscríbete! 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 ¡Mis! ¡Suscríbete! ¡Ah, qué basura! ¡Ah, qué pinche huevo! ¡Ah! ¡Ah, qué pinche huevo! ¡Ah! 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 Ah, ok. Ah, pero ¿cómo? Ahí está. ¿Por qué? Ah, no. Chingada madre, déjame. Está bien raro este pinche carro. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. Ah, por qué sí, mire. F***, pues como? Ah, ya sé. Yo aquí me quedo. Ah, que pido con este pinche carro. Vamos a ver. 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 ¿No te vas a subir? No. No. Deja de subirte. Vamos a ver. 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 Ay, cabrón. Qué puta huevo esta chingadera. Vamos a ver. Mira, mira. Puta madre, güey. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Você figured it out. Ou blundered your way to victory. Blundered. Time to help Catwoman with her tea. Now then, detective. Hop on the pressure pad. Design. Listen carefully, Dark Knight. Dark Knight. Your friend's life depends on it. Back in the orphanage, a series of glass cabinets have appeared in front of Catwoman. Catwoman. Isn't that right, my dear? I see them, Eddie. Good. One of those cabinets, my dear, has your first key inside. The others? They contain less useful keys. Keys that will unlock the admittedly slight contents of your skull all over the orphanage walls. Your job, detective, is simple. Figure out which cabinet Catwoman must open. And don't get it wrong. Take this one. No, no! No, no! No, no, no! Y bueno, no, no! A ver... A ver... Erika! K K K K K K Si la orientación está para allá... A ver, aquí están los tres de aquí. Entonces si cada woman los trae acá es a su izquierda. No, no, aquí está. Según sería... Este. No, no, no. No, 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 no. Adiós, Batmán, un gran, misterioso like orejón. Sí, 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 sí. Hometen al orfany, Batmán, y te darme un par de personas. ¡Suscríbete! ¡Qué huevas están estos pinche ratos! ¡Suscríbete! 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 Just be yourself. Ok. Full genetic resplicing was a success. The recombinante mon... Honey, you're doing it again. How about in English? Yes, of course. Sorry. So, what we've done is merge the DNA of this modus rotundus, sorry, the vampire map, into the human chain. This breakthrough could, it will, prevent and cure deafness in all humanity. How was that? Perfect, sweetie. Cut. Are you getting this, honey? I think so. Is the red light on? Shut the mic. Good. Honey, are you okay? Fuck. What the heck? Langström no idea what he was doing there's a computer maybe it contains some answers this computer stores all of dr. Langström's research mixing his dna with a vampire bat that was never going to end well if i search through his files i may be able to create an antidote to his condition i need to isolate the man that's signature and remove it from langström's dna I'll see you next time 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 that's it i've created a clean dna sample now all i need to do is make him take his medicine Alfred i've synthesized a cure in langström's lab now i just need to find him any idea where he may be hiding he's not in control of his actions he could be anywhere no one knows this city better than you master bruce you'll find him glowing incident y precisamente ahora se le ocurre hacer esto 6 puntos gadgets a ver, va a explotar el gran crew branch Duration 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 Wards Duration 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 Super Eject Power Super Eject Super Eject Super Eject Super Eject Lo mismo Y lo mismo ¿Y tus padres? ¿Qué es eso de los muertos que te ha convertido en una gran ruta? No, 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 no. Bueno, pues le voy a dejar por ahora y ya después del rato le continúo con la historia. A ver qué chau.